Autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral decidieron repetir las elecciones para elegir a las nuevas autoridades municipales que gobernarán los próximos meses y años en el municipio de San Lucas. En la aldea de Navijupia, más de 600 personas fueron convocadas para que realizaran de nuevo el sufragio, luego de que se detectaran varias anomalías en las pasadas elecciones. Tenemos un convenio con el Consejo Nacional Electoral para garantizar, en primer lugar, que se respete la voluntad del electorado y, en segundo lugar, también para que esto le retorne la confianza a su comunidad y que el que gane, pues que ganó en buena lid y el que perdió, pues que se sume también al desarrollo del municipio, que es lo que todo el pueblo hondureño quiere. Los custodios jugaron un papel fundamental en estas recientes elecciones, constatando que el proceso se desarrollara, esta vez con las normas específicas, para elegir al alcalde municipal. Porque teníamos problemas con el aparato biométrico de huellas, no nos estaba funcionando. Entonces, aquí no hay señal y por eso tuvimos un poquito de problema, pero lo solucionamos y ya está. La alcaldía municipal de San Lucas se debatió entre los partidos mayoritarios, liberal, nacionalista y libre. El profesor Edwin Dormez, por parte del Partido Liberal, expresó que estas nuevas elecciones eran necesarias para tomar verdaderamente la voluntad expresada en las urnas para elegir a la mejor persona. Y no importa quién sea, ¿verdad? En este proceso todavía está, no se sabe quién, Julio, y sabemos de que si me toca ganar, pues agarrarlo con humildad. Y si me toca perder, pues agarramos con humildad también la primera regiduría. Los diputados del Partido Nacional, Ramón Carranza y Pablo Carrasco, por parte del Partido Liberal, brindaron su apoyo al candidato municipal, quien tendrá el compromiso de sacar adelante el municipio. Enérgicamente ponemos la protesta, existen antecedentes y hoy el tribunal lo desconoció, so pena de que el día de mañana su servidor y las autoridades del partido van a presentar una denuncia al Ministerio Público por abuso de poder. Estamos viviendo una fiesta cívica, aquí apoyando a nuestro candidato, apoyando al pueblo de Navinjupe, apoyando al pueblo de San Lucas y esperando que todo transcurra con total normalidad. Los miembros de las mesas electorales, asimismo pobladores, expresaron estar alegres de haber participado en este proceso donde se repitieron las elecciones en la aldea de Navinjupe, municipio de San Lucas. Somos campesinos, pero sabemos que quién había sido el ganador y por eso nosotros estábamos algo disgustos por lo que había pasado ahora. No espera las obras en las comunidades, uno no va por colores, verdad, por nada de eso. Uno lo que ve es el proyecto de que esa persona haga en un pueblo. El proceso fue vigilado y custodiado por parte de los elementos del orden, tanto militares como policiales. Aquí el pueblo decidió elegir al profesor Edwin Dormes como nuevo alcalde municipal por el Partido Liberal y quien asumirá el cargo en los siguientes días al realizarse el evento de toma de posición. Con imágenes y edición de Ricardo Salcedo, este es su reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias.